Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Hoy un día de reparto como tantos otros, ¿no? Sí. Hasta ahora hemos estado repartiendo todos los días. Sí. Y a partir de esta semana repartimos tres días a semana. Tres días, que son los lunes... Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántas familias estáis repartiendo, Pepe? Hoy han salido 21 familias. ¿21 familias? Lo normal es que haya entre 15 y 20. Ajá. Sí. ¿El aumento o disminuís todavía nada, no? Estamos ahí en este edificio. Parece que ha bajado un poquito, pero no mucho. No voy a dejar pensar que se ha sacado a la costa. Bueno, y para esos repartos, ¿contáis con gente de la hermandad de las hermandades, no? Contamos con los jóvenes costaleros de las hermandades, tanto de Cautivo, Cristóbal Misericordia, La Borriquita, El Rocío también nos ha ayudado. Y la hermandad del Pinar no nos ha mandado costaleros, pero nos ha mandado otro tipo de ayudas. Muy bien. Y todo esto coordinado contigo y con tu equipo, en este caso Ramón, que es el que vemos que está aquí contigo, ¿no? Efectivamente. Yo echo mucho de menos a los otros compañeros del Consejo de Cáritas, Sí. Pero debido a su edad o a su estado de salud no pueden estar en este momento aquí. Pero vamos, todo el mundo conoce a Manolín, todo el mundo conoce a Margarita, que ellos son los que están habitualmente con nosotros, además de Agustín, que es el secretario de Cáritas. Y bueno, por las circunstancias, ahora mismo estamos solamente Ramón y yo, del Consejo. Pero con la ayuda que nos prestan los jóvenes estamos súper a gusto. Vamos a explicar un poquito cómo lo hacéis, porque yo he estado aquí observando, tenéis cada uno en su papelito, su teléfono, cómo lo hacéis eso. Efectivamente. Hemos puesto un teléfono de atención para Cáritas. En ese teléfono estamos recibiendo peticiones a lo largo de todo el día. Eso lo pasamos a la base de datos, sacamos unas etiquetas y cada caja va personalizada. En función de que tengan niños o no, pues le echamos un tipo de alimentos u otro. En función también de la cantidad de personas que sea, las familias, que llevan más o menos alimentos. Y luego pues también en función de la disponibilidad que tengamos aquí. No es lo mismo que nos venga, como nos ha venido hoy, un camión de leche. Entonces podemos dar leche de sobra, que nos coja un día que tenemos mucha menos o que no tenemos leche. También nos coja ahora mismo, que tenemos mucha verdura, que ha venido de la colonia. Los agricultores de la colonia se están portando con nosotros fabulosamente. A pesar de que somos otro pueblo distinto, pero estamos hermanados. Como sabéis, Chipiona, San Lucas, somos pueblos hermanos. Y la gente de Chipiona también colabora, ¿no? Por supuesto. Quiero subrayar, mira, el otro día, por ejemplo, este fin de semana, hemos recibido ayudas de los vendedores de la ONCE, del Club de Alertismo Chipiona y el Club Correplayas, que organizaron una actividad y nos han dado parte de los beneficios. Pero hay uno que quiero subrayar muy en concreto, que son los trabajadores del Hospital de San Lucas. ¿Hospital de San Lucas? El Hospital de San Lucas me explicaron que están tan agradecidos del cariño que le ha mostrado a la gente, que han querido recoger entre ellos alimentos y han hecho una semana para San Lucas y otra semana para Chipiona. Y efectivamente nos han dado un buen lote de alimentos. Un detalle grande. ¿Qué alimentos son los que más se necesitan? Pues tú puedes ver aquí, si grabas un poquito alrededor, tenemos los alimentos básicos. Lo que es grano, aceite, galletas, pasta, tomate frito, arroz, algunas conservas. Para los niños pequeños tenemos también algunos poquitos. Pero si alguien quiere donar, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguna empresa o algún particular? Aunque ya sabemos la campaña también que mañana se va a emprender. Todos los alimentos nos vienen bien. Nosotros vamos completando, cuando nos falta algún tipo de alimento, los compramos en los supermercados que colaboran con nosotros también continuamente. Tajona y cumpán. A ellos les compramos lo que nos va faltando. Pero prácticamente todo lo que pueda entrar viene bien. Los alimentos se pueden traer aquí. Lo digo, bueno, porque empresas supongo que pueden contactar con vosotros y vais allí. Pero personas anónimas que quieran donar, que tengan campo, que tengan cualquier posibilidad para donar una cantidad a lo mejor, considerable. El mecanismo que hemos utilizado hasta ahora, y que nos ha dado muy buen resultado, es que llamen al teléfono de Cáritas. Se ha hecho público a través de todas las redes sociales. Si quiere lo subrayamos. El 621-33-2883. Muy bien. A ese teléfono pueden llamar tanto para pedir ayudas como para hacer donaciones. Nosotros recibimos la oferta, digamos, de una donación, lo metemos en el callejero de reparto y lo mismo que entregan, recogen también. Que no tienen ni que molestarse en entrar en los alimentos aquí, sino que se los recogemos en casa. Bueno, y una cosa importante también es subrayar que está ahí coordinado siempre con la Delegación de Bienestar Social, ¿no? Por supuesto, María Luisa, el contacto es prácticamente diario, también con Cruz Roja. Hoy mismo me ha pedido Cruz Roja a hombres para una ayuda especial que tenían ellos, que necesitaban algunos nombres. Y hemos estado hablando esta mañana. Le van a dar una ayuda importante. ¿Económicamente también ayudáis, Pepe? ¿Económicamente? ¿Tuturas de luz y otras cosas? Bueno, sí, por supuesto. Ese es el desenvolvimiento habitual a lo largo del año, más que alimentos, porque los alimentos, más que nada los de la Cruz Roja, que tienen el banco de alimentos. Pero nosotros lo que ayudamos sobre todo son en facturas de luz, facturas de agua, viajes, farmacias, todo tipo de suministros para la casa. Algunas ayudas, algunas ayudas de alquiler, aunque los alquileres son más difíciles por el montante económico que tienen, ¿no? Pero también se hacen algunas ayudas de alquiler y, bueno, pues ya cosas especiales que surgen y todo eso, ¿no? Más que nada nosotros, como te decía antes, estamos en coordinación constante con Asuntos Sociales de Cruz Roja. Y digamos que nosotros nos quedamos con la gente que tiene más dificultades en reunir documentación, en cumplir requisitos que ponen las asociaciones y las entidades públicas, porque ellos tienen un sistema más rígido que el nuestro, ¿no? Nosotros lo que nos obliga es la caridad, el amor, vamos. El mundo sabe que caridad significa amor. Y, bueno, si hay que saltarse alguna vez algún documento, pues no pasa nada. Es importantísima esa labor que estáis haciendo, bueno, durante tantos años, pero es que ahora, con todo lo que está cayendo, que os involucréis como estáis en esto de los alimentos, es para felicitaros de verdad una vez más a vosotros y a los voluntarios, que son fundamentales, sí, 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 que durante este tiempo de la pandemia, yo como creyente afirmo que aquí se han producido milagros, porque nosotros empezamos pensando en dar lo que teníamos, dar lo que teníamos, y, bueno, no solo hemos dado lo que teníamos, sino que hemos empezado a recibir donativos y ha sido una cosa apabullante, ¿eh? Yo creo que Dios ha movido el corazón de las personas para que colaboren con nosotros y que esto que tú estás viendo hoy, esto es un milagro, porque no sé los kilos que habrán salido hoy, pero así llevamos sesenta y tantos días, todos los días iguales, ¿eh? Y esto es que se multiplica, es una multiplicación de panes lo que se está dando aquí. Sí, sí, sí. Lo mismo que ha salido hoy, 200 litros de leche, mañana entra otros 300 litros de leche. Y así estamos contemplando, yo soy testigo, ¿eh? Yo más que otra cosa soy testigo de lo que Dios está haciendo aquí a favor de la gente necesitada de Chipiano. Pues qué bonito eso, vamos a quedarnos con ese mensaje y, de verdad, qué felicidades a todos los que estáis aquí, también empleando vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, ¿no?, por llevar adelante una labor tan bonita, tan gratificante, que aquí es donde se demuestra que el dinero es lo de menos, la satisfacción de haber podido ayudar, ¿verdad?, y de dormir tranquilo con una conciencia de que hemos ayudado al prójimo, ¿verdad, Pepe? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues con eso nos quedamos. Oye, una cosita antes de terminar. Mañana hay una campaña, ¿no? Mañana sí, efectivamente. Mañana Ángel Muñoz, que colabora con nosotros constantemente, todos los días, pues ha organizado junto con los costaleros un tren de recogida de alimentos que va a pasar por todo el pueblo. Escucharéis porque irá animado con música y con... Llamando la atención, vamos. Llamando la atención, efectivamente, para que aquella persona que quiera colaborar, los que lo hayan hecho y los que no lo hayan hecho, el que quiera, el que tenga voluntad de colaborar, que deje un kilo de alimento o cien kilos de alimento en ese tren, que ese tren va a descargar aquí. El destino de los alimentos que se recojan mañana es aquí y desde aquí va a salir tal como tú lo has visto, los lotes estos de producto para las personas necesitadas. Pues en casa cada uno, con una bolsita, con los alimentos que podamos, cuando pase el tren, se deja en el tren, el tren descarga aquí, vosotros lo coordináis como lo estáis haciendo hasta ahora y ayudamos a todas esas familias chipioneras, o no de chipiones, pero que están residiendo aquí, que necesitan ese empujoncito que les va a venir estupendamente. Muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.